El duelo luego de perder a una mascota es un dolor similar al que experimentas con la pérdida de algún familiar o amigo. A fin de cuentas, en cualquiera de estos casos, se trata de un ser querido para ti. Hoy en Oxitocina Magazine te traemos cómo afrontar la pérdida de una mascota. Antes de iniciar, nos gustaría que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita de notificaciones. Estamos subiendo 6 videos a la semana. Ahora sí, comencemos. A través de un estudio llevado a cabo por el Departamento de Ciencias Animales de la Universidad de Hawaii, Estados Unidos, se conoció que los dueños pueden sentir dolor durante 6 meses o más por la muerte de sus mascotas. Si estás pasando por este momento de duelo y quieres lidiar con el dolor, sigue las siguientes recomendaciones para que te sientas un poco mejor. Y a los que ya vivieron esta terrible experiencia, cuéntenos cómo sobrellevaron esta situación en los comentarios. Número 1. Expresa tu dolor. Permítete experimentar tu dolor por tu pérdida. Solo tú sabes lo importante que fue tu mascota y no debes sentir vergüenza por ello. Tampoco te dejes influenciar por las personas que levanten opiniones negativas al respecto, como supéralo o sigue adelante, ya que solo tú sabrás cuándo estarás preparado para esto. No está mal que te sientas triste, que llores o por el contrario. Si no lloras, tampoco pasa nada fuera de lo común. También está permitido reírse al recordar algún momento de alegría. Todo esto es simplemente la forma en cómo enfrentas las cosas y dejarás ir solo cuando estés preparado. Número 2. Rituales pueden ayudar a superar la pérdida. Realizarle un funeral a tu mascota podría parecer, para algunas personas, un acto inapropiado. Pero lo cierto es que este ritual de despedida puede ayudar a ti, a tu familia, a expresar abiertamente sus sentimientos en el último adiós. Número 3. Conversa con otras personas que hayan perdido mascotas. A veces suele suceder que no consigues empatía con la pérdida de tu mascota entre tus familiares y amigos. Razón por la cual puedes buscar conversar con alguien que también haya atravesado este duelo. De esta forma comprenderás mejor este momento duro y descubrirás que no eres el único que sufre o ha sufrido la pérdida de un animal. Número 4. Atesora los recuerdos. De ahora en adelante lo mejor que puedes hacer es guardar en un lugar muy especial los recuerdos, la diversión y los buenos momentos que viviste con tu mascota. Puedes armar un álbum de fotografías, plantar un árbol en su memoria o conservar sus juguetes favoritos para lograr reconfortarte un poco. Intentar sanar y continuar en tu vida llevando a tu mascota en el corazón. Número 5. No descuides a tus otras mascotas. Si tienes otras mascotas que convivían con el animal que acabas de perder, también pueden sentir la ausencia y sentirse angustiados por tu dolor. Por lo tanto, es importante que mantengas las rutinas habituales. Continúa jugando con ellos, sacándolos a pasear, haciendo ejercicios y si es posible, aumenta el tiempo de estas actividades para que eleves tu estado. Antes de llegar al número 6, te invitamos, por si no lo has hecho, a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Estamos subiendo 6 videos a la semana. Número 6. Cuida tu bienestar emocional. La pérdida de un ser especial como lo es una mascota puede causar estrés y agotar tu energía emocional. Así que debes cuidar de ti. Trata de pasar tiempo con personas que se preocupan por ti. Come balanceado, duerme lo suficiente y realiza ejercicio. En el caso de que no mejore tu estado de ánimo, no dudes en buscar ayuda con el profesional de la salud mental para tratar tu tristeza o depresión ocasionada por la pérdida. Si te gustó este video, acá te dejamos otros que pueden ser de tu interés. No olvides visitar nuestro sitio web y redes sociales, donde a diario compartimos información de interés sobre las mascotas. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima.